Este sábado 3 de febrero, desde las 7 de la noche, por fin viene lo que todos esperaban. La gran inauguración de lo nuevo, lo majestuoso, lo confortable. El nuevo local de tu colmadón, Zona Espinal. Y lo hace con la música en vivo de Sandri, el limón de la bachata. Y junto a él, la voz melódica de Anjoli. Música, voz, carisma y sentimiento. Este sábado, este mismo sábado, en el colmadón que está de moda y pegado. Colmadón, Zona Espinal. Ahora en su nuevo local. En la calle Pelayutio, esquina Marino Teó. Invitan Cafetería, La Reina de las 300, Alba Cengenao, Alfredo Taxi y Margaritas. Y Cervecería Nacional Dominicana. Patrocina Orlando, colmadón Zona Espinal. Oye, baby.